Tienes adicto a tu flow Me tienes adicto a tu cuerpo Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla durmiendo en la mañana Se ha convertido en la dueña de mi cama Tienes adicto a tu flow Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla durmiendo en la mañana Se ha convertido en la dueña de mi cama Ella me hace el desayuno Pero primero me lo mama Y después de eso la vacuna Y luego se lo saco y toda se la traga Me gusta como tú amaneces Tu cara me lo dice todo Me gusta como tú haces desayuno Después de hacerlo a mi modo Me gusta como te levantas Adoro como tú caminas Ya sé lo que se avecina Cuando te me trepas encima Me tienes adicto a tu cuerpo Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla durmiendo en la mañana Mañana se ha convertido en la dueña de mi cama Me tienes adicto a tu cuerpo Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla Me gusta verla durmiendo en la mañana Mañana se ha convertido en la dueña de mi cama Ella me hace el desayuno Pero primero me lo mama Y después de eso es la vacuna El mundo se usa coito Hace la traga Me tienes adicto Y un totito como el tuyo nunca lo he visto Bebecita bendito Tú me tienes adicto como un drogadito Baby, tú vas a ser mi santa católica Y yo voy a ser tu benedicto Y yo siempre te voy a meter a este bicho Y que me perdone Jesucristo Tu totito es mi desayuno Y yo me lo como en mi cama Eh, eh, eh Uy, por su nega yo ayuno Pero tú te saso en mi panorama Eh, eh, eh Y me mira en tu boca y yo te estrujé Y su nega te la azoté Y con mi pela tu grito rocé Eh, eh, eh Tú me enamoraste con tu grito Y con tu totito rocita y apretadito Me tienes adicto a tu cuerpo Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla durmiendo en la mañana Se ha convertido en la dueña de mis tamas En mi toma el precipicio Que contigo yo me aviento Algo bueno, algo malo Si es por ti no me arrepiento Cuando dice que no quiere Con un beso no te desmiento Puede irte por un tiempo Nadie ocupara tu asiento No Eres la única En la que no le oculto la verdad Mira Lilian contigo Me siento en santidad Mi único sueño es que lo tuyo Se haga en realidad Por ti me he tirado de lo alto Y desafío la erovedad Besos adictivos como la arabina Yo buscaba borro y encontré una mina Piche a los haters eso contamina Baby pasa el tiempo y esto no termina La gente habla pero no imagina Que en mis días crisis tu luz ilumina Yeah Me tienes adicto a tu cuerpo Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla durmiendo en la mañana Se ha convertido en la dueña de mi cama Me tienes adicto a tu cuerpo Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla durmiendo en la mañana Se ha convertido en la dueña de mi cama Ella me hace el desayuno Pero primero me lo mama Y después de eso la vacuna Y luego se lo saco y toda se la traga Y en este momento Maté mi curiosidad De verte desnuda Compléte mi cama Ya se me hizo realidad Ese sueño que yo quería Ya cumplí mi fantasía Te gustaba yo lo sentía Temblaba cuando te venía Me tienes adicto a tu cuerpo Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla durmiendo en la mañana Se ha convertido en la dueña de mi cama Me tienes adicto a tu cuerpo Me tienes adicto a tu flow Tus ojos me tienen envuelto Tú sola te robas el show Me gusta verla durmiendo en la mañana Se ha convertido en la dueña de mi cama Ella me hace el desayuno Pero primero me lo mama Y después de eso la vacuna Y luego se saco y toda se la traga Eh, eh, eh I can help baby Bad Bunny baby Uh, uh, uh Anuel Real hasta la muerte, oíste bebé Real hasta la muerte All night Maradime la IGN, oíste bebecita Maradime Fravian Lo Intocable Maradime EQ Jaja Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh